Familias del Caribe Sur de Nicaragua empezaron este lunes a reparar los techos de sus viviendas, tras el paso el fin de semana de la tormenta Bonnie, la cual dejó al menos cuatro muertos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales Sinapred. Esther García y su familia forman parte de las más de 3.000 personas que permanecieron en un refugio el fin de semana. A pesar de la crecida de ríos y los cientos de personas con viviendas afectadas, el director del Sinapred aseguró a medios oficialistas que el gobierno nicaragüense enfrentó con éxito la tormenta Bonnie. Yo creo que la organización, la movilización, la información oportuna contribuyó muchísimo a que se diera todo ese engranaje a funcionar en el momento correcto. La Costa Caribe de Nicaragua es una de las zonas más vulnerables ante desastres naturales, razón por la que algunos pobladores aseguran estar alertas para evacuar. Siempre cada vez que miramos y que ya viene subiendo la, como le dijera, la creciente del agua, entonces empacamos las cosas para estar ahí pendiente. Entonces estamos pensando, estar esperando un tiempo pues para ver si unos días, a ver qué se dice. En Costa Rica la tormenta Bonnie dejó al menos 26 inundaciones en la zona norte del país, es decir, en la frontera con Nicaragua. Mientras que en El Salvador dejó una persona fallecida y daños materiales. Donaldo Hernández, Voz de América.